Hola que tal amigos de la comunidad de ASMR en español El dia de hoy pues estamos jugando Grand Theft Auto 5 Y pues vamos a recorrer las calles de este increible juego Disculpen si se llega a escuchar un poco fuerte pero de verdad me estresa tanto que cada rato me llamen y esas cosas El dia de hoy vamos a hacer el recorrido en primera persona y quiero que vean digo no tengo demasiados autos Pero los que tengo son comprados con relativamente mucho esfuerzo En esta ocasión vamos a viajar, vamos por la playa Ya que estamos en un auto deportivo y a mi me encantan los autos deportivos Entonces creo yo que daremos una vuelta por la playa Vamos a manejar tranquilos Y por supuesto tratar de respetar todas las señales De transito Muy bien Me encanta el mundo Grand Theft Auto porque es increíble Y ya aceleró Vamonos De repente no veo nada Absolutamente nada Me encanta Me encanta Vamos a ver que hay por aca Vamonos Que No hay mucho Una disculpa por Ese estruendo Aún en mi ciudad son fechas festivas Y hay demasiada pirotecnia en las calles tambien Aquí hay como una iglesia Una cosa asi La verdad no se que sea Rockford Hills Espero que el volumen este Adecuado para ustedes Adecuado para ustedes Y no se escuche tanto ruido de fondo Ok Estos Ah Semáforos Están desincronizados Eso no esta tan tan bien Creo que yo debí de estar En aquel carril Porque vamos a ir derecho Ok Creo que ya me colé Me encanta este carro Me encanta Me encanta El motor es espectacular Ok Esa Hermosa muchacha Me tomó una foto Tal vez le guste Tal vez no Pero aquí es donde vienen Las personas de los santos A comprar Cosas para Vaya, la gente más adinerada De los santos Ok, creo que Nos están tocando todos los semáforos En rojo Y eso no está bien No sé cómo acomodar el micrófono Si así O así la verdad es Algo complicado Pero no difícil Si Tuviera la oportunidad De vivir en un videojuego Definitivamente Grand Death Auto Five Sería El que más El que me encantaría vivir Están Tranquilo por así decirlo Ok Un pequeño golpe A mi carro Increíblemente no le pasó nada Eso es bueno Si pasamos Creo que me pasé otro rojo Pero no importa Todo tranquilo Hey nigga I'm sorry No quiero ofender a los negros Pero Pero Me encanta Como hablan Las personas de color Son increíbles Ok Otro semáforo Pero si Me encantaría vivir En la ciudad de los Santos Eso me fascinaría demasiado Digo No para Hacer delitos Sino simplemente Por todo lo que Lo que vemos Y lo que veo Es una ciudad Literalmente La ciudad de los Ángeles California Y pues la verdad Es algo que A mi me encanta Me encantan las ciudades Me encantan los atardeceres Me encanta Todo Todo de una ciudad Todo lo de una ciudad Me encanta Y me fascina Son increíblemente Hermosas Las ciudades Su cultura Me imagino En ocasiones Estar viviendo Aquí O mínimo A pasar Algunos días De vacaciones En la ciudad De los Ángeles California Que hermoso Carro Ok Creo que Es por acá Increíblemente El control Encuentra Todas las Irregularidades Del pavimento Y me hace Me hace Sentir Cada pacha Y cada cosa Está por el estilo Ok Es por aquí Si Me encanta Grand Theft Auto De repente Es Imposible Controlar El auto Pero Soy un piloto Experimentado Que choco Al principio Entonces No hay problema Yo me voy Por acá Porque quiero Sentir La increíble Potencia De este Motor No se ve La playa Que increíble Se siente Además Está ideal Este carro Puedes Puedes Sentir El aire Como Se escucha Tal vez Ustedes No lo Escuchen Tan fuerte Pero Vaya Que Yo lo Escucho Muy Muy Fuerte Me encanta La máquina De este motor Perdón De este auto Tiene un motor Increíble Excelente Creo que Llegaré Por algunos Vibres A ver Creo que Está Cerrada Esta tienda Creo que Para empezar No es Ni Tienda Y Si Cargamos Gasolina Ok Pero Ya Vemos La base Militar La carretera El río Increíble Los biomas De este Grand Theft Auto Son las Diecisiete Son las Cinco De la tarde Igual Podemos ver El atardecer En la playa Vamos a encontrar Un buen lugar Para ver El atardecer Increíble Increíble Este motor Increíble Igual Igual Puede haber Algo Por acá Ok Creo que Por aquí Es la Entrada A la base Militar Ok Si Aquí no No podremos Entrar Pero Vamos a ver ¿Por qué? ¿Qué encontramos? Más delante Hay una salida Igual Igual Es por acá A ver Creo que Es por acá Ok Aquí me tengo Que ir Despacio Porque no veo Absolutamente Nada Vamos a ver La que encontramos Más adelante Increíble Un lugar Para pasar El rato Que hermoso La verdad Escuchemos El sonido Del mar Solo por Algunos Momentos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Increíble, fantástico, me encanta el sonido del mar, es muy relajante. Vamos a nadar un poco. Creo que no se sumerge. Creo que no se quiere sumerger. Increíble el atardecer. Aquí, de un lado soleado y del otro lado la noche. Pero bueno, amigos y amigas. Los dejaré con este increíble atardecer, por así llamarlo. Yo soy Jack A S M R. Yo soy Jack A S M R. Yo soy Jack A S M R. Gracias por ver el video. 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 Gracias.